En el especio medio, el biciático o biespinoso, o espinas ciáticas, que debe estar por encima de 10 centímetros, revaluar la concavidad sacra, el sacro debe ser cóncavo, que no sea plano, que sea cóncavo, y que no haya exostosis sacra, o sea que los discos no estén sobresalientes hacia el canal de parto, porque pueden provocar distocia ósea del canal de parto. La característica de las espinas ciáticas, no es lo mismo romas o prominentes y puntaudas, ¿ok? Las paredes pélvicas que sean paralelas, palpen a los costados, paralelo, a veces son convergentes y provocan estrechez de estrecho inferior. Evalúen el retropubis, a veces crecen tumores óseos o tumores de tejido cartilaginoso, fibromas, rarezas, pero por ahí les toca una en mil, pues, no sé. Evalúen las escotaduras sacroasiáticas, ¿no? Aquí tienen, miren, evalúen el cósis que se mueva, evalúen el sacro que sea cóncavo, evalúen las esostosis sacras, evalúen el paralelismo de la pelvis, son cosas que yo lo hago con mi tacto vaginal, yo meto mis dedos y saco toda esa información, en menos de 12 segundos probablemente lo hago, ya la práctica, ¿no? Evalúen las escotaduras sacroasiáticas, que no hayan tumores, yo he visto ya un par de veces tumores acá, evalúen que esta escotadura tenga por lo menos uno o dos centímetros y medio y el ligamento sacroasiático, acá hay un ligamento que viene de la espina asiática y se abre como abanico así, y se inserta en todo el extremo, en todo el reborde del sacro, ese se llama ligamento sacroasiático, pálpenlo, a veces ahí crecen tumores, a veces son muy duros y pueden provocar problemas de distosis, ¿ok? El retropubis, el diámetro bisiático, biespinoso, más de 10, y punto, ese es en el estrecho medio. Y en el estrecho inferior, evalúen la parte baja, básicamente aquí tiene que evaluar el ángulo supúbico mayor de 90 grados y el diámetro bi, bi, isquiático, no ciático, el ciático es este, este es isquiático, o sea, la distancia entre las tuberosidades isquiáticas, ¿ok? dos literaturas he visto diferencias, en una dice que debe medir más de 8, y en la otra debe medir más de 11, hay dos literaturas con dos referencias distintas, se las menciono. Estos son los que hemos hablado al inicio, los conjugados, conjugado, suprapúbico, o sea, promonto suprapúbico, o conjugado anatómico, 11 centímetros, el conjugado promonto retropúbico, este es el que me interesa para el parto, o conjugado obstétrico, 10.5, y este es el conjugado promonto subpúbico, o conjugado diagonal, que es el que evalúo con mi tacto vaginal, más de 12 centímetros, ¿no? Y este es de acá, este negrito de acá viene a ser el cotzo subpúbico, ¿no? Cotzo subpubiano, que mide 9, pero al presionar el cotzis hacia atrás, me hace ganar 2 centímetros, y llega a medir a 11 centímetros, de 9 a 11 centímetros. Ahí está el estrecho inferior, diámetro bisquiático, acá lo consideran 11 centímetros, en algún libro dice 8, por ahí, el diámetro costo subpubiano 9, con la retropulsión 11 centímetros, el ángulo subpúbico mayor de 90. Ahí está, diámetro bisquiático. Bueno, la definición de la macrosomía fetal, según la escuela americana, la COG, lo define como aquel feto que pesa más de 4 kilos, ¿ok? Más de 4 kilos, acá en Latinoamérica, en Estados Unidos, 4,500. Es la raza, de acuerdo a la raza también lo considero. Ahí tenemos un caso, chiquito, gordito. Hay una definición también prenatal, antes de que nazca el bebé, ¿no? O cuando es prematuro, muy prematuro, entonces, ellos le llamaban como macrosomía, cuando está por encima del 390. Ahora, el término adecuado no es macrosomía, sino es grande para la edad gestacional, nada más. ¿Ok? El término macrosomía se pretende ahora dejarlo para cuando pese más de 4 kilos, punto. ¿Ok? Así como el bajo peso al nacer, ¿cuándo es la definición de bajo peso al nacer? Menos de 2,500. No te dice que esté por debajo del percentil 10. Puede estar normal, puede ser un chiquito de 34 semanas y que pese 2,490, es normal. Pero si el que nace así, se llama bajo peso al nacer. O sea, es una definición solo por el peso que haya nacido. No interesa si es prematuro o no, si es RSI o no. En cambio, el PEJ, el pequeño para la edad gestacional, sí es el que está pesando por debajo del percentil 10 para ese edad gestacional. Eso sí es malo. Y el grande para la edad gestacional es que está por encima del percentil 90. ¿Verdad? Entonces no se vayan a confundir con los términos. Bueno, ahí las curvas, el G, ¿no? Grande para la edad gestacional, mayor percentil 90. Bueno, hay dos tipos de macrosomía. Así como el RSI o hay simétrico y asimétrico, el macrosómico también puede ser simétrico, constitucional, y el asimétrico o problema metabólico. Generalmente les crece más la barriguita, ¿no? Hay órgano megalia, hay un antecedente metabólico de promedio, madres diabéticas. En cambio, estos son generalmente porque si el papá soy yo y mi esposa está por ahí conmigo, pueden hacer así o no, cuatro kilos o no. Y eso es normal, ¿no es cierto? Una cuestión como esa. No me toca hablar de RSIU, pero no se olviden cuando traten de RSIU, cuando se trata de RSIU, doctores, no se olviden porque hay un error que siempre se comete. Y en el examen pregunta, ¿cómo definen RSIU? ¿Qué es RSIU? ¿Qué dices? Un chiquito. ¿Qué dices? Un chiquitito. ¿Cómo defines un RSIU? No te asustes. Un peso bajo para la edad gestacional. Ya, esa es una parte, pero falta. ¿Qué percentil? Diez. ¿Y eso es todo? ¿Qué sigue? O sea, patológico. Ok. El RSIU es el pequeño que está por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, pero patológico. Como dice la doctora, esto lo vemos prenatalmente con ecografía Doppler. Si yo hago una ecografía Doppler y veo que hay alteración de la arteria umbilical, ¿no? Cambios de redistribución de flujo, etcétera, o sea, por insuficiencia útero-placentaria, ese es un RSIU. Pero si tenemos un bebito que está por debajo del percentil 10 y todo está normal, Doppler, todo está normal, y que ustedes ven en la curva de crecimiento prenatal que está yendo paralela a la curva, aún por debajo del percentil 10, pero está paralelo a la curva y está ganando su peso. Ese no es RSIU. En el RSIU la curva se horizontaliza. Es patológico. La placenta no lo alimenta al bebé bien. Eso se ve en la insuficiencia útero-placentaria por preeclampsia, por ejemplo. En el cambio del otro no. ¿Cómo se llamaría el otro? Pequeño constitucional. O pequeño sano. Está por debajo del percentil 10, pero está sano. Y está ganando su peso. ¿Y eso se debe por qué? ¿Por qué? Porque los papás son chiquitos. Yo tengo el caso de una paciente que me quiso hasta denunciar en la clínica. Yo la controlaba. Le decía ecografía Doppler. Lo veía chiquito al bebé, pero oye, qué bien iba creciendo. O sea, estaba paralelo a la curva, pero siempre por debajo del percentil 10. ¿No? Y sobre todo que estas ecografías que nosotros hacemos, las tablas son americanas y son de Tokio, de otros sitios, no son peruanas, pues. Y siempre van a salir un poco como que nosotros somos más enanitos que ellos. Y es la verdad, pues, ¿no? Somos más bajos que ellos. Bueno, yo no, pero... En general hablo, ¿no? Entonces, este... Y la máquina roja, pues. A veces arroja hoy. Está por debajo del percentil 10. Pero si ustedes lo comparan en la tabla peruana, no. Y en el 2 de mayo tenemos las tablas peruanas. Hay tablas peruanas, sí, doctores. Hay un estudio que está publicado en el Perinatology, Clínica Perinatology, de Londres. Y de Londres vinieron a Perú, hicieron un estudio en Lima, hicieron un estudio en la sierra. Creo que en la sierra de Pasco. Y tienen dos tablas, en Lima y de Pasco. Y ahí tenemos las tablas. Y cuando nosotros hacemos ecografía, lo comparamos con esas tablas para no caer en ese error. Entonces la paciente dejó de asistir su control y se fue a un policlínico por ahí. Oye, tu hijito tiene RCU, ¿qué pasó? ¿Estás controlado mal? Y la paciente se me viene encima. Doctor, me han dicho que tiene un RCU, mi hijo. Usted me ha controlado y no me ha dicho nada. Señora, está bien, yo le he hecho dar su historia. Su secoracia está normal, su doble es normal. Entonces, ¿por qué está chiquito? Me puse de pie, pues. Mi esposo está molesto, ¿haz lo pasar? Más chiquito todavía. Entonces, ¿qué estás esperando? Tu bebito es así como usted, bajito. Entonces, era un pequeño sano, ¿no? Lo mismo ocurre acá con el macrosómico, algo parecido, ¿no? Ahí está. Bueno, eso es un cachetón. Imagínate este... Imagínate que te venga prescripción de cara, pues. Terrible. Bueno, factores de riesgo, diabetes, la obesidad materna, el antecedente de verteña macrosómicos, ¿no? El crecimiento exagerado del abdomen durante el embarazo, la multiparidad son factores de riesgo menos asociados, ¿no? La estatura de los progenitores, por eso les digo. Bueno, hay un factor herencial y hay un factor ambiental. No se olviden de eso, ¿ya? No voy a explicar todo esto, pero ya hay un factor genético y que ante un ambiente que, digamos, predisponga a esto, va a desencadenar el crecimiento fetal anormal. Una respuesta adaptativa, ¿no? Determinante crecimiento fetal anormal, no se olviden, factor genético, factor hormonales y factores placentarios. El diagnóstico, los antecedentes por los factores genéticos. La estimación clínica con la altura uterina. Y ustedes tienen en su tabla el control prenatal la altura uterina y cómo está yendo para la edad gestacional. Tiene su curva en los que han hecho control prenatal, supongo que todos. Y la ecografía, pues, ¿no? La ecografía. El parto, factores de riesgo, ¿para qué? Para trauma obstétrico, tanto la madre como el feto. Bueno, algunos mencionan prematurez cuando no tienen adecuadamente el control prenatal. No sabe su regla, no tiene ecografías precoces. Lo ven grande. Ah, ya, 38 semanas. La probaban para cesárea y era un bebito de 36 semanas, pero macrosómico, que parecía 38. Prematuro, pero grande. Bueno, y más riesgo de asfixia perinatal. Complicaciones, distocias de hombro. Esa es toda una clase, ¿ah? Que no me toca darla, pero... En distocias de hombro tienen que hablar sobre las maniobras que tienen para el parto, ¿no? ¿Lo habrán hecho o no? ¿Lo han hecho? Lo van a hacer en algún momento. Trabajo de partos truidos, desproporción fetopélvica, mayor cesárea, trauma y todo lo demás. En el bebito, en la parte metabólica, hipos, hipos, hipos. Las hipos. No se olviden. Es la enfermedad, la patología de los hipos. Hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia. ¿Ok? Y metabólica. Complicaciones también, trombosis de la vena renal, policitemia, bebitos con ictericia, hipertensión pulmonar y síndrome de aspiración meconial. Bueno. ¿Cuál de los siguientes no es causa de distocia de canal blando de parto? Preguntitas misceláneas, para que se entretengan. ¿Letra? ¿Enano? Muy bien, la displasia severa. No tiene nada que ver con distocia de canal de parto. Porque no es una tumoración, la displasia es un trastorno epitelial nada más. La maniobra obstétrica que consiste en la flexión intensa de los muslos de la madre sobre su abdomen y que se emplea en los casos de distocia de hombro en el parto. Bueno, acá no es podálico, sino cefálico. Corrija. Se de dónde domina. Ha venido, como pregunta el examen. ¿Cómo se llama esa maniobra? ¿En la distocia de hombro? ¿Qué pasa si no les funciona la maniobra de Macrovers? Imagínense que está en un trabajo de parto, ya en expulsivo les llega. ¡Ah, bacán! Chiquita el cabezón, así como la foto. ¡Ah, la cabeza salió! ¡Ah, los cachetazos! Y no sale. ¿Cómo es Macrovers? ¿Qué haces? Le hiperflexiona las piernas y se les lleva las rodillas al pecho. Señora, abra bien las piernas y flexiona las rodillas al pecho. Y alguien tiene que presionar el suprapubis para que se desprende el hombro que se ha atascado en el pubis. Esa es la distocia de hombro. No se olviden presionar el suprapubis. ¿Ok? Bacán, ya hicieron Macrovers, se lucieron ahí, ya. Y no sale el hombro. ¿Qué hacen? ¿Qué haces? ¿Qué hacen? ¿Ah? ¿Qué hacen? ¿De arranque te vas a fracturar en la clavícula? Hay otras alternativas antes. Esta es otra alternativa muy buena, pero todavía hay otras cosas antes de estarle fracturando la clavícula. ¿Cuál? ¿Cuál? La maniobra de Wutz o del sacacorchos. Agarren el hombro posterior del bebito, jálenlo al bebito, pero rotándolo, como un sacacorchos. Y eso puede provocar de que el hombro que se atascó en el pubis se deslice. ¿Entienden la maniobra? Lo agarran del hombro posterior, lo jalan y lo van rotando. Esa rotación hace a veces que el hombro que estaba aquí se desprenda y se convierta. Eso se llama maniobra de Wutz. De sacacorchos. Otra maniobra que tienes antes de fractura clavícula, el parto del hombro posterior. O sea, traten de agarrar la manito posterior y traten de sacarla. No siempre se puede. Pero si logran desprender el miembro superior, o sea, el brazo, que está en la parte posterior, hace de que baje el feto y el hombro baje un poco. Y por ahí que sale el bebito. Ya si no sale, ya ahí sí, ándate. Pero por favor, que sea clavícula. Porque mi hospital pasó una vez. Un colega, sacacorcho, Wutz y todo eso. McRoberts, con sus alumnos, ¿ah? Y todos se pasaron. Oye, hay una distancia de hombro y todo. Los sapos de H2 de hospitalización bajaron. Habían como 12 personas ahí mirando. No le quedaba nada que hacer. Fractura, fractura clavícula. Sonó así. Yo dije, oye, pero por teoría, la fractura de clavícula es en tallo verde. ¿Y así suena tallo verde? ¿Han roto una ramita verde alguna vez? ¿Cómo suena? Como una galletita. Pero esto sonó, una cosa así. Bueno, veremos bien. Y salió el bebito. Salió, solucionó el problema. Y después el enatólogo, para no ser derroche, la colega lo llamó, pues, fractura de... Este es húmero, ¿no? Húmero. Tuvieron que operarlo al bebito y hacerle una fijación. Porque cuando es fractura de clavícula en tallo verde no hay problema, doctores. Eso no se opera. Eso se sella solito incluso. Lo tienes que hiperextender un poquito al bebito. Y solito se sella. Y se acabó. ¿No? Solucionó el problema. Matt Roberts. Primigesa termina en trabajo de parto. Dilatación 7. Presentación C-4. Membranas íntegras y prominentes. Conjugado diagonal 10.5. Ponderado fetal 3400. Señale el diagnóstico. ¿Letra? ¿Letra? ¿Casa? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por aquí? ¿Casa también? Casa. No hay duda entonces. Primigesa. Trabajo de parto. 6 centímetros. Dilatación. Membranas íntegras, prominentes. ¿Es lo mismo? No, es otra. Dilatación 6 con membranas íntegras, prominentes. C-4. Se tacta cordón. Conjugado diagonal 10.5. Ponderado fetal 3500. Diagnóstico. Volamos. Diagnóstico. ¿Dedo? Muy bien. ¿Dedo, doctores? Muy bien. ¿Dedo? No se olviden este prolapso de procúbito, ¿no? ¿Con qué se diferencia prolapso de procúbito? Membranas. Muy bien. Podálico. Vamos a verlo un poco más rápido. No se olviden que es la presentación de nalgas. Cuando el polo que ofrece el canal de parto es el polo inferior del feto, ¿no es cierto? También se denomina pelviana. La frecuencia de 3 a 5 por ciento no es tan infrecuente. Cada cierto tiempo se nos llega a podálico de emergencia. En trabajo de parto. Si es que no son cesareadas selectivamente. A medida que disminuye la edad gestacional, aumenta la frecuencia de podálico. No se olviden, es un corolario. Mientras más prematuro, piensen en que haya más transversos y podálicos en general. Hay tres tipos. De nalgas puras, o trasera completa como le dicen. Bueno, estas fotitos son de internet, nalgas puras. De nalgas incompletas, ¿ok? Y de nalgas francas. La que no queremos es esta. Esta es la peor para sacarlo por abajo. Cuando sale un pie y el otro se queda arriba. Terrible. La más fácil, esta. Sacarlo de nalguitas. También esta. Esta le sigue, esta le sigue. Esta es la más difícil. Vean ustedes cómo la tasa aumenta a medanora de edad gestacional. Antes de las 28 semanas, casi un 30%. Y después de las 32 semanas, solo un 7%. La gran mayoría, en este tiempo, entre las 28 y 32 semanas, realizan una versión interna, espontánea. O sea, los que están en podálicos se convierten en acefálicos solitos. Esta es la edad gestacional más frecuente, 28 a 32 semanas. ¿Cuáles son las maniobras que más me orientan? La tercera y la cuarta, ¿no? Ver polo, sobre todo la tercera, que es el polo de encajamiento. El polo de presentación, perdón. Y la cuarta es ver la pasadita del encajamiento. Ahí tiene las variedades que ya les hemos mencionado. ¿Qué causas para tener un feto podálico? No se olviden, materna, fetales y ovulares. La materna, siempre la multiparidad, gran multiparidad sobre todo. Las madres con pelis estrechas, que tengan tumores uterinos. Sobre todo los miomas previos a la presentación. Esos miomas que están en el nivel del itzmo, en la parte baja, previo al feto. Esos miomas van a provocar transversos, oblicuas y podálicas. Tumores uterinos y parauterinos, bueno, los miomas. La malformación es uterina, videlfos, bicorne, estadicados. Fetales, la prematurez, como les decía, mayor prematuridad, mayor podálicos. Los gemelitos, los fetos muertos, los óbitos fetales. La mayoría vienen en podálicos. Problemas de líquido amniótico, los polidramnios. También contribuye, así como los oligodramnios. El polidramnio es porque el feto se mueve demasiado, flota, flota en una piscina y no se define. En cambio, los oligodramnios, si vienen podálicos y necesitas líquido para que el feto haga versión interna entre la semana 28 y 32, como no hay líquido, no lo hacen. Y se estancan como el podálico y se quedan como el podálico. Las placentas de inserciones bajas, cualquier cosa que se anteponga entre el feto y la salida del canal, provoca malas presentaciones y malas situaciones fetales. Cordones umbilicales cortos, menores de 35 centímetros, no deja que el bebito haga su versión interna espontáneamente. Hay que ir en otra literatura, los pretérminos. ¿Cuál es el factor más frecuente de parto podálico? Prematurez, pregunte examen. Pretérminos, la prematurez. Es el factor más influyente, más influyente. Fue la pregunta de un examen. El resto ya lo estamos redundando. El diagnóstico, les voy a repetir, maniobra de Leopold. La escultación del latido en forma alta, por arriba de la cicatriz umbilical, sospechen en podálico. Cuando escuchen latiditos por arriba del ombligo, cuadernantes superiores, sospechen en podálico. El tacto vaginal solo cuando se entra abajo del parto, palpan ahí las nalguitas, los piecitos. La ecografía lo confirma, la radiografía por historia que no se utiliza. ¿Cómo sería el punto de reparo para la variedad de posición? Ya lo hemos visto por la cabeza, ahora vamos por abajo, por el podálico, polo podálico. Es el sacro, el punto de referencia. Y la variedad de posición sería como está aquí, los ocho posibles. Entonces, sacroiliac izquierda anterior, sacroiliac izquierda posterior, sacroiliac, etcétera, etcétera. Ahí tiene las ocho posibles variedades. Bueno, el trabajo de parto, básicamente, ¿es posible el parto podálico vaginal? Obvio que sí. Pero se recomienda en ciertas situaciones, cuando son multíparas, cuando el feto pondera menor de 3.500, cuando el diámetro biparitario en la ecografía esté por debajo de 95 milímetros. Básicamente, todo el trabajo, el mecanismo de trabajo de parto, está destinado a optar de esas tres estructuras, la pelvis, los hombros y la cabeza al final. Vamos a ver las maniobras y paso a paso cómo es esto. El mecanismo de trabajo de parto en podálico son en 10 pasos. Del 1 al 4, destinado a las nalgas del feto. 1. Acomodación del estrecho superior que realiza la presentación. 2. Descenso, encajamiento. 3. Acomodación del estrecho inferior, donde el producto realiza una rotación de nalga anterior en 45 grados. Y 4. Desprendimiento de las nalgas, siendo primero la nalga anterior y luego la posterior. Casi simultáneamente, no es que sea tampoco tan paso a paso, mientras esto ocurre con las nalgas, ya está rotando y encajando primero los hombros y después la cabeza. Paso 5 y 6, básicamente hombros. Básicamente hombros. 5. Acomoda el estrecho superior los hombros. Y 6. Se desprende y encaje de los hombros. Y del 7 a 10, hombros y cabeza ya. La cabeza al final, ¿no? 7. Acomodamiento del estrecho inferior de los hombros y acomodamiento del estrecho superior de la cabeza. Es simultáneo, ¿no? O sea, el bebito va encajando abajo, va rotando así, va rotando así, luego así, sale de abajo, va rotando así. No es un bloque, sino que por partes el bebito va girando a medida que desciende. 8. Desprendimiento de los hombros y descenso. Encajamiento de la cabeza. Acá se ha duplicado hoy. 9. Acomodamiento de la cabeza del estrecho inferior y 10. Desprendimiento final de la cabeza. Cuando llegamos a esto, recién el ginecólogo puede respirar. 10. ¿Ok? Esto es lo mismo que lo resumo. Lo que quiero fijar, doctores, son las maniobras. Más adelante vamos a ver las maniobras. Porque eso sí preguntan. ¿Este es qué tipo de parto? Presentación de nalgas puras. Nalgas puras, ¿no? ¿Qué complicaciones me trae un parto empodálico? Prolapso, prosidencia. ¿Ok? De un solo pie y que el otro se me quede arriba. Esos son los partos de podálico incompleto. La distocia de hombros, que es más raro. Esto en realidad es más de macrosómicos encefálicos. ¿Pero se me pueden quedar los hombros? Sí, se pueden quedar, pero es más raro. Es más raro que sea empodálico. Que el sacro se me vaya para atrás. ¿Ok? O sea, el parto empodálico, que puede ser por vía vaginal, generalmente es el sacro anterior. O sea, que tú sacas al bebito y el sacro esté pegado al pubis materno. Cuando el sacro es posterior, ni te arriesgas sacarlo por vía baja. Ese opera lo cesárea. El pronóstico es malo. Cuando hay distocia de la cabeza última. Esta es una de las complicaciones más temidas, autores, del ginecólogo. Que tú sacas todo bonito, los piecitos, la barriguita y los sombritos, y la cabeza se te queda y no la puedes sacar. Y ojo, ¿en qué momento el bebito es más cabezón? La cabeza predomina, la circunferencia cefálica predomina sobre la circunferencia abdominal. ¿A qué edad gestacional? Y les contaré que a un colega le pasó también desgracia, ¿no? No me toques madera. Pero bueno, no era culpa de él, ¿no? En realidad era una paciente que se encontró prenatal y que llegó a un expulsivo empodálico. Llegó con las piezas afuera. Estuvo ahí a la paciente gritando, llorando, un escándalo, y las dos piernas ahí afuera. La subieron así. No se puede hacer cesar ahí. Se continuó a continuar y se le quedó la cabeza. Se le quedó la cabeza y no pudo sacar la cabeza. El bebito falleció. Falleció. ¿A qué edad gestacional la cabeza predomina sobre la circunferencia abdominal? En todos los pretérminos, ¿ok? Los bebitos de menores de 37 semanas, la cabeza va a ser más grande que la circunferencia abdominal. Son cabezoncitos. Son cabezoncitos. Por eso es de que no se recomienda ningún parto podálico vaginal en ningún pretérmino. Ese es otro requisito. Agreguen a los que ya les mencioné al inicio. ¿Ok? No pretérminos vaginales en podálico. Cefálico, sí, ¿ah? 34 para arriba. Cefálico, sáquenlo por abajo. No pasa nada. ¿Ok? Pero ningún podálico lo saque en prematura. Así sea 36 semanas. Que esté bien madurito, donde ya predomine la circunferencia abdominal sobre la cefálica, ahí sí. ¿Ok? Entonces, este colega, ¿qué pasa? El bebito tenía 32 semanas. Pues, era un cabezoncito. ¿Ok? Distocia la cabeza última. Es muy desesperante este cuadro y no se lo desea nadie. Morbilidad asociada a la prestación de nalgas. Morbilidad asociada a la vía del parto. Prolapso del cordón. Atropamiento de la cabeza fetal. Traumatismos fetales. ¿Ok? Morbilidad asociada a la presentación independiente de la vía del parto. La misma prematuridad. Si es prematuro, olvídate. Eso se muere. La rotura prematura de membranas y las malformaciones cuando vienen asociadas. Pronóstico y morbilidad. La mortalidad. Eso le digo, y deben tenerlo en cuenta, y ponerlo en el consentimiento informado. Yo le digo, señora, yo prefiero hacer cesárea. No, doctor, a mí me han dicho que yo ya tengo hijos, yo soy multípara y yo quiero mi parto podálico, vaginal. Perfecto. Lean el consentimiento informado y usted firme. Que usted quiere hacer parto vaginal asumiendo los riesgos. Le empiezan a leer eso. La mortalidad en el podálico es 8 a 10 veces más que en la presentación cefálica. Doctor, ¿a dónde firmo? Revocación. Haga necesario. Al toque nomás. Es responsable del 25% total de muertes perinatales, doctores. Aumenta la incidencia de cocientes intelectuales menor de 81. Los factores que elevan la muro inmortalidad son claros. Si es prematuro, viene con malformaciones, con rotura de membrana, el plazo de cordón, olvídate, ¿no? Como da razón. Contraindicaciones para parto vaginal, doctores. Edad gestacional. Bueno, acá sugieren hasta 32, yo le digo hasta las 36. Los fetos extremos, pesos extremos. Muy pequeño y muy grande. La pelvis materna, obviamente, anómala. Ahora, el DBP mayor de 96, doctores. Por eso, por debajo de 95. No se olviden. En la ecografía, vean. Ah, ya, señora, ¿qué eschanse vaginal? Ecografía, DBP 96. No, 97, no. Que sea por debajo de 95. Hiperextensión de la cabeza, patología materna asociada, las placentas previas, DPP, prolacho de cordón, etc. Asistencia del parto. Monitorizar constantemente. Esta paciente debe estar pegada a un monitor electrónico. Hacer un monitoreo intraparto. No se debe acentuar con oxitocina un parto empodálico. Otro corolario. No, que la dinámica está baja, estimulen pezones, pero no se les ocurra meter la oxitocina a un trabajo en parto empodálico. No se olviden, ese es otro corolario, ¿sí? Se sugiere una buena episiotomía para cortar el periodo expulsivo, ¿no? Y no se olviden este paso, exteriorizar el asa del cordón. Es decir, ahora lo vamos a ver en una fotito. O sea, cuando ya salen los pies y ya están sacando aquí la barriguita, agarren el cordón umbilical, jálenlo y hagan un asa. Porque cuando no hacen un asa, más o menos de 10 a 15 centímetros, a la hora que empiece a salir el resto, el cordón se arranca. Se puede desprender el cordón del bebito y el sangrado es horrible, nadie lo para. Entonces, ni bien vean cordón ustedes, agarren el cordón y jálen y dejen un asita que cuele. Para que cuando siga saliendo el bebito, no traccione el cordón y no se lo desprendan de la barriguita antes de que termine el parto. ¿Ok? La norma para el expulsivo es de que deje evolucionar el parto espontáneamente hasta que se expulse el tronco. Luego se interviene de forma activa. O sea, no se metan a sacar rapidito los piecitos. No dejen que solito, señora, puja y solito va saliendo los piecitos, hasta donde pueda. Solita la madre a hacerlo. ¿Ok? Y una vez de que ya salió, ya está expulsándose el tronco, recién metan la mano. No metan la mano desde el inicio. ¿Ustedes ven esto? Les apuesto que están tentados de agarrar los piecitos y empezar a jalarlos. ¿Sí o no, doctor? Seamos sinceros. Yo lo he hecho. No se debe hacer eso. Déjenlo ahí en los piecitos. Señora, siga pujando, viene de contracción, puje. Y monitorícen si los latidos nada más. Van a ver que solito van a llegar a esto. Y van a ver que van a minimizar el riesgo de lesionar nervios, traumatismos osteomusculares, etc. Ya cuando esté en la parte de acá, ahí busquen el cordoncito y hagan el asa. Ahí empiezan a hacer manejo activo. ¿Ok? Maniobras. Brach. Ese es clásico, pues, la maniobra de Brach. Lo hagan al levito, lo sacan y lo voltean. Se la barriga la mamá. Ese es Brach. Una vez realizado el asa del cordón que les decía, hay que esperar a que salga el ángulo inferior de las escápulas. Cuando vean las escápulas, por la orquía vulvar, se toma el feto por la pelvis y se mantienen sus muslos flexionados. Mientras se gira el dorso del feto hacia el abdomen de la madre. Se voltea así. Un ayudante tiene que ejercer presión a través de la pared abdominal para facilitar la flexión y la salida de la cabeza. Una más o menos una maniobra de Morisot asociada. Sale así el bebito, le flexiona las piernas, como lo están viendo ahí, lo agarran así. Alguien ayuda arriba para desprender la cabeza del suprapubis y lo voltean al bebito así. El dorso le ve hacia la madre, hacia el abdomen de la madre. Y sale el bebito. Esa es la maniobra de Brach. Es lo más clásico que existe para atender un parto empodálico. Maniobra de Müller para los partos de los hombros. Tirar fuertemente del feto hacia abajo hasta que salga en el hombro anterior, debajo del pubis. Después hacia el arriba hasta que salga el posterior, deslizándose por el periné. Luego salen los brazos con ayuda de pequeños movimientos. Y la famosa maniobra de Rojas. La famosa maniobra de Rojas. Una vez fuera de la escápula, se hace describir al feto una rotación de 180 grados. Siempre se asustan cuando hacemos esta maniobra. Porque lo agarramos al bebito así y lo volteamos así. Y todos se quedan así asustados. Piensan que se van a romper el cuello. Para lograr que el hombro posterior se transforme en el anterior y salga. Esquemas. Rojas. Veo esto, meto mi dedito y saco el brazo. Así. Meto mi dedo y tengo que agarrar la flexura y jalar. Y una vez que sale, lo agarro, lo giro a 180 grados y hago lo mismo con el otro brazo. O sea, saco los miembros superiores por la horquilla anterior, no por la parte de abajo. Posterior. Saco primero de uno, lo giro a 180 grados y luego saco el otro. Los dos miembros superiores del feto. Esa es la maniobra de Rojas. Este es Payot. O sea, cuando tengan el bracito así, siempre metan los dedos y siempre dóblenlos por las flexuras. Tengan cuidado porque si no lo hacen así pueden fracturar el bracito, ¿no? Ahí está. Esto lo pueden hacer aquí. Müller es así. Lo agarras al bebito así, metes los deditos y lo sacas jalándolos de la flexura siempre. Flexura. Y la famosa maniobra del morizó, pregunta de examen. Siempre se agarran del morizó. Es para sacar la cabecita nomás, es fácil. Una vez que tienen a todo el bebito afuera, con la cabeza adentro, lo hacen echarse sobre su brazo y meten el dedo a la boquita. Al meter el dedo a la boquita lo jalan y le pegan el mentón al pecho. Y ahí lo voltean y salen. Como tipo brachi. ¿No? Así. ¿Ven? Hacen reposar al bebito sobre su brazo y le meten el dedo a la boca y le pegan el mentón al pecho. ¿No? Y alguien ejerce siempre una presión en el suprapubis y al bebito lo tiras hacia la mama tipo brachi. Y sale el bebito. Bueno, entonces, ¿ya están capacitados para atender a un par de podálicos? ¿Todavía? Bueno, la famosa maniobra de morizó, ¿no? Mi primer podálico lo hice con terno en el hospital. ¿Sabes qué pasó? Yo vi un colega famosísimo ahí, muy querido. Ya los que han ido a los demás ya sabrán de quién hablo. Que se escapa mucho de las huargas. Aunque ahora menos, porque hay más controlantes, se escapaba. Y yo pasaba a R2 y iba a exponer, R3 y iba a exponer, este, o R2. Iba a exponer en la sociedad de ginecología, no sé qué tema. Yo estaba con terno y todo. Y mi R1 fue corriendo, Dr. James, Dr. James, así de ser. Y el doctor, así lo vi como desesperado sudando. ¿Qué pasa? Me ha llegado una gestante, una multi, está con Ebe y está en podálico. Le digo, doctor, ¿qué hago? ¿Quién está en el guardia? Le digo, doctor, yo estoy ahí, llevo todavía en 20 minutos. ¿Qué pasa? Acá está el doctor Jim, me dice que yo estaba pasando por ahí. Pásame con James. Oye, James, tú eres R2. ¿Qué estás esperando para atender tu podálico? Yo le digo, ya, tuve que atenderlo. Estaba con terno, me acuerdo. Y fue mi primer podálico a la mala, pero fue excelente, ¿no? Me acordé de todas las maniobras, tal, tal. Salió muy bonito. Entonces fue mi primer podálico. Bueno, situación transversa. Punto de reparo, ya lo hemos dicho. El acromion, el punto de reparo. Para la nomenclatura, es la cabeza, para definir la posición, que no es lo mismo. ¿Ok? Para definir posición derecha-izquierda, es la cabeza. Y el punto de reparo, que es otra cosa distinta, es el acromion. El diámetro presentado, no hay diámetro presentado a la peli, porque es transversa. Pronóstico parto vaginal nulo, siempre va a terminar en cesárea. Este es un transverso. Transverso, este caso es dorso, infe. Este es el que no nos gusta atender doctores, porque en la cesárea cortamos así y échate a agarrar donde están las piernas, para sacarlo en podálico. Generalmente tú tienes que pensar en hacer una corporal. Está indicado, ese es uno de los pocos casos en donde la cesárea está indicada a hacerla corporal, no segmentaria. Y si la hacemos segmentaria, la hacemos alta, no muy baja, y con tendencia a hacer una jota. Si no podemos agarrar los piecitos para sacarlo en podálico al segmento, le ampliamos la incisión y le hacemos una jota hacia arriba, o T invertida, pero ya es corporal. Esa señora está condenada a cesárea en el futuro y no menos de dos años. ¿De cuál? Por ser dorso inferior. Si es dorso superior, es más fácil encontrar el piecito y convertirlo en podálico. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? Intentamos hacer de todas maneras una segmentaria y evaluamos. Si podemos, va acá. Si no, le ampliamos en jota hacia arriba y hacemos corporal. El eje fetal mayor se ubica perpendicular al eje materno. Claro, el hombro fetal se ubica en el estrecho superior de la pelvis. La dirección del acromio determina la variedad de posición en acromiana derecho-izquierdo. Incidencia, menos del 1%. También como el podálico, a menor edad gestacional, mayor posibilidad de encontrar transversos y oblicuos también. Esto sirve para oblicuos también, ¿ok? La etiología, materna, fetales, ovulares. Las mismas que ya hemos mencionado. Voy a redundar, como ven. ¿Ok? La multiparidad y gran multiparidad. Malformaciones uterinas, didelfo, ubicórnio, etabicados. Andamalías pélvicas, tumores pélvicos previos, sobre todo, como los miomas previos a la presentación. Los miomas cervicales, los miomas sísmicos, los miomas segmentarios. Esos son de, definitivamente va a venir ese bebito en transversos, en oblicuo, en podálico. La prematuridad, las gestaciones múltiples, obvia, las malformaciones fetales, las placentas bajas, previas, cordón corto, poli y olivirangos. Diagnóstico e inspección. Pues yo la veo a la señora, la barriga está así, a lo largo. Leopold confirma. Tacto vaginal, solo en trabajo de parto, no palpo nada, no se palpa nada. La ecografía lo confirma y la radiografía solamente para la historia, porque no se usa. La primera maniobra, no se palpa polo fetal en el fondo uterino. Se profundiza la palpación, se reconoce en el tronco fetal, ¿no? O sea, la primera maniobra es para ver situación. ¿Se acuerdan? Se palpa el fondo uterino, no palpas nada. En la segunda maniobra, ahí vas a palpar la cabeza. Para un lado y las nalgas para el otro lado. La cabeza es la que te va a decir, bueno, que es indirectamente lo que está ubicado en la acromión, te va a decir derecha e izquierda. Tercera y cuarta maniobras negativas, no se palpa nada abajo. ¿Ok? Nada abajo. Esto de acá no debe pasar. Pero si pasa, porque ocurre en provincia donde no hay centro de atención, no hay lugar para hacer cesáreas, ¿no? Empieza así, empieza un trabajo de parto. Se rompen las membranas. El hombro fetal, ¿qué ocurre? Cuando está en trabajo de parto y no es cesareada a tiempo, es forzado hacia el estrecho superior y el brazo se puede prolazar. Un solo caso en mi vida me llegó, pero ya estaba obitado el bebito. Una señora sin control prenatal, obesidad mórbida, fue un caso terrible en el 2 de mayo. Terrible, terrible. Pero menos mal que el bebito llegó, obito, desde el punto de vista de nosotros, legal. Porque la familia estaba queriendo denunciar para cualquier cosa. Triste por el bebé, ¿no? Pero la madre estuvo ocultando su embarazo. Nadie sabía que estaba embarazada tan obesa que nadie sabía que estaba embarazada. Y todavía era macrosómico. La señora pesaba cerca de 128 kilos, más o menos. ¿Ok? Y llegó con el brazo afuera, prolapsado. Fue el único caso en mi vida que he visto eso. A mí me impactó y, uch, fue horrible. De continuar el trabajo de parto, el hombro se impacta la pelvis del bebito, ¿no? Hay un fenómeno de lucha que puede provocar el riesgo de ruptura terina. Bien, ese es uno de los casos que puede haber ruptura terina. Un trabajo de parto en feto en transverso. ¿Ok? Peor si se haría anterior, peor todavía, ¿no? Y puede ocurrir esto llamado con duplicato corpore. ¿Qué cosa es el con duplicato corpore? Es esto, doctores. Cuando se expulsa el feto en transverso por vía vaginal. Imagínense cómo es. Hay una compresión de la cabeza fetal contra el abdomen fetal, así como en ese esquema. El tórax fetal aparece en la vulva. La cabeza y el tórax pasan al mismo tiempo. La cabeza y el tórax pasan por ahí, por la vagina. Al mismo tiempo, a través de la pelvis, siendo expulsado. Este bebito va a salir muerto, obviamente, ¿no? Va a salir muerto. Eso es con duplicato corpore. Estos son los prolapsos de mano. Así me llegó esta paciente. Claro, le hicimos cesárea, ¿no? Pero fetóvito. Ovitado. Pronóstico una alta morbi-mortalidad, incluso materna y fetal. Así es que no es operar inmediatamente. Cuando tengan un feto en transverso, ¿cómo lo pueden manejar? Bueno, empíricamente todavía se sigue haciendo esto, las versiones externas. Ah, tu bebito está en transverso y yo te lo acomodo. Frotándole la barriguita con talco o con aceites, artificialmente. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero hay artículos publicados, sí, ahí les he puesto una revisión descriptiva nomás. No he visto ningún estudio todavía. No es chiste, ¿ah? He buscado en concreto, he buscado en todo lado. No es chiste ni un estudio que te diga que la versión externa disminuye el amor-mortalidad, el riesgo de cesárea y lo demás para que se haga, ¿no? De forma rutinaria. Solamente hay estudios descriptivos. La versión externa es la que se hace por la pared abdominal, se trata de acomodar. La versión interna es cuando tú metes la mano y tú lo volteas. Generalmente esto lo hacemos en gemelos, donde sale el primer feto y el segundo feto lo acomodamos. Por ejemplo, el primer feto, feto 1, viene en cefálico y el segundo transverso. Bacán, sale el primero en cefálico y el segundo, trato de buscar los pisitos para sacarlo en podálico. Esa voltea, pero por dentro del útero es versión interna. Bueno, los riesgos es que se desprenda de la placenta, se rompe el útero y lo demás. La técnica, ¿cómo se hace versión externa? Vamos a hablar de versión externa rapidito. Tocolíticos, tengo que relajar el útero. Tengo que hacerlo antes de iniciar trabajo de parto. Ojo, ¿eh? No sirve cuando está en trabajo de parto. Tiene que ser pre-trabajo de parto. Darle tocolíticos que se relaje el útero, se toman ambos polos fetales, se elevan las nalgas, y se desplaza lateralmente, ¿no? Lentamente. Se debe hacer siempre un monitoreo fetal electrónico. Pre-versión externa para ver que el evito esté sano, y después de la versión externa para decir, oye, te lo estoy dejando sano, porque esa maniobra puede provocar DPP, puede provocar otras cosas. Este es del artículo que les mencionaba, ¿no? Metodología de la versión externa. Se hace una ecografía y de rutina pre-operatoria. Siempre debes tener a la mano una sala de operaciones si lo vas a hacer. Yo he visto parteras que lo hacen en las comunidades sin estas condiciones. Eso está mal. Si lo vas a hacer, tienes que tener un centro quirúrgico al costado. Hacer un monitoreo reactivo. Demostrar que el evito está bien antes del procedimiento. Darle tocolíticos. La maniobra son en tres etapas. Elevación de la presentación, en este caso de pelvis, podálico, también puede ser transverso. Rotación de la presentación y descenso de la cabeza hacia la pelvis materna. Después del procedimiento, escultar los latidos después de cada etapa. O sea, constantemente tiene que estar el monitoreo. O verlo ecográficamente al costado. Mejor si tienes el ecógrafo al costado. Y hacer un monitoreo fetal posterior, que me indique que esté también reactivo, pero después del procedimiento. Una vez que lograste voltearlo, se recomienda inducir el parto. Porque se ha demostrado que al día siguiente, ¡Bum! Se vuelve a acomodar el evito y se pone transverso en podálico. Ha pasado. Ahí están las alternativas. Lo que les decía. De ser exitosa la versión externa, queda criterio de los tetra, la expectación o la conducta activa a inducir el parto. De fracasar la versión externa, puede intentarse hasta dos horas después de realizar la primera. Se podrá efectuar un tercer intento luego de 24 horas. No se hace tan seguido. Después de un día, puedes intentar un tercer intento. Si falla, ya, caballero, no más cesárea. ¿Ok? ¿Cuándo se interrumpe el procedimiento? Cuando hay molestias o dolor del paciente. Cuando encontremos que hay signos de sufrimiento fetal, taquicardia o bradicardia fetal, alteración de la frecuencia de carga cafetal, o cuando hay varios intentos fallidos. Y sobre este estudio, nos menciona lo siguiente. ¿Qué beneficios? Y acá le pone metanálisis, pero no es... Cochrey no lo saca todavía. Esta fue una revisión que hice en un artículo publicado, si no me equivoco, en mexicano. Ellos publican mucho, por cierto. ¿Mejoró el que nazca fetos vía vaginal en podálicos? Sí, significativamente. Factor protector, menos del 1 unidad. No cruza la línea de la unidad. ¿Ok? ¿Mejoró el índice de cesáreas? Sí. O sea, bajó significativamente la tasa de cesáreas, pero no tuvo ninguna repercusión, ni tampoco, ni para bien ni para mal, en albar bajo, en que el bebito salga deprimido, ¿no? En que el bebito se interne en unidad de cuidados intensivos, ni que se muera el bebito. O sea, este estudio, sí, digamos, apoya que sea la versión externa de rutina. ¿Cuándo está contraindicado ser la versión externa? ¿En ruptura de membranas, el residuo, el duramio, si cuando son fetos múltiples? Absolutas. Muy bien. Creo que con esto acabamos la parte, esta última diapositiva. En presentación compuesta, básicamente, son dos palabras. ¿Cuándo se dice que la presentación es compuesta? Cuando una extremidad fetal está por la axada más allá de la presentación fetal. Pregunta, examen, ¿cuál es la extremidad más frecuentemente que conforma la presentación compuesta? Está el miembro superior. ¿No? La más común, miembro superior, la extremidad superior. Y en la presentación de vertes. O sea, que el bebito venga de vertes y con un bracito enroscado en su cuello, en la cabecita. El diagnóstico al examen vaginal, sospecharlo cuando hay un trabajo de parto obstruido, cuando la curva se me está prolongando, hay que sospecharlo. Si es persistente y el parto obstruido no se corrige, es causa de cesárea también. ¿Ok? Es causa de cesárea. Si el cordón se prolaza, cesárea. Si el feto es pequeño y la pelvis es buena y no me provoca trabajo de parto obstruido, en el partograma, todo esto es partograma, podría seguir el parto vaginal. En la práctica, ¿qué ocurre? Generalmente lo diagnosticamos en el expulsivo. Generalmente en el expulsivo, y nos damos cuenta, salió con el bracito, salió con el bracito. Generalmente no lo diagnosticamos por vida vaginal. Es difícil. ¿Ok? Pero debería hacerse.